Instructivo para acceder al módulo de solicitud de validación para la aplicación de la disposición general décima de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, en el marco del concurso de méritos y oposición, Quiero Ser Maestro 7. Para acceder al sistema, ingrese al enlace Solicitud Décima. 2. Para ingresar al sistema, registre su número de cédula y la fecha de expedición de ésta y presione en el botón Validar. 3. Deberá registrar sus datos de contacto y código único eléctrico para conocer la provincia, cantón, parroquia, distrito y circuito al que pertenece su residencia. 4. Para registrar la experiencia laboral que conste en el mecanizado del IES, diríjase al botón Agregar Experiencia. 5. El sistema solicitará registrar cargo, razón social, especialidad, fecha de inicio, fecha fin. Para finalizar el registro de la experiencia, seleccione la opción Guardar. Seleccione nuevamente el botón Agregar Experiencia. En caso de tener más experiencia laboral que registrar, repita el proceso. Una vez ingresada la información de experiencia laboral declarada por el solicitante, el sistema mostrará el tiempo consecutivo considerado hasta el 19 de mayo del 2017. 8. Seleccione la opción Añadir documento PDF para cargar los documentos de respaldo en un solo archivo de hasta 2 megas y presione el botón Guardar documento PDF. 9. Para finalizar, presione el botón Enviar solicitud de validación de cumplimiento. 10. El sistema solicitará la confirmación del envío de la información y recordará que la solicitud está sujeta a una fase de validación. 11. El sistema informará que la solicitud fue realizada correctamente y generará el respaldo de recepción de declaración del solicitante para acogerse al beneficio contemplado en la disposición general décima de la LOEI para el concurso de méritos y oposición. 11. Quiero ser maestro 7. Sembramos futuro. 11. Quiero ser maestro. Gracias.